Bueno que tal TD Hinchas, hoy nos vinimos acá al complejo deportivo Bernabéu en el barrio Calima, yo creo que muchos de ustedes lo conocen y nos vinimos para acá a buscar hinchas del Cali que se quieran ganar esta maravillosa camiseta gracias a la gente de Tribuna Verde que nos la obsequió para venir a regalársela a los hinchas del Cali. Vamos a estar aquí haciendo preguntas del equipo y además retos de gimnasia cerebral, acompáñenme a ver quién se va a ganar esta camiseta. Ok TD Hinchas, ya estamos aquí con los hinchas del glorioso deportivo Cali que se animaron a participar para ganarse esta hermosa camisa retro. Entonces muchachos, es muy fácil la dinámica, les voy a hacer dos pregunticas, con esas dos pregunticas los dos primeros que las respondan van a pasar a la final y ya con ellos vamos a hacer una dinámica final y el que gane se lleva la camiseta. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar, la primera pregunta es, el que primero tenga la respuesta levanta la mano, yo le pongo el micrófono y responde. ¿Listo? Primera pregunta, nómbrenme tres jugadores de la nómina del último campeonato del Deportivo Cali. ¿El nombre? Harold Preciado, Rafael Santos Borré y Germán Mera. Y Germán Mera, listo. Primer finalista, venga para acá. Primer finalista. Segunda pregunta, el día de hoy acá para ganarse esta camiseta del Deportivo Cali. ¿En qué...? Véalo, 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 véalo. Camiseta retro, nada más y nada menos. Gracias a Tribuna Verde que nos regala esta camisetica acá y la vamos a obsequiar aquí a los hinchas. Listo muchachos, segunda pregunta. ¿En qué año el Deportivo Cali disputó su primera final de Copa Libertadores y frente a qué equipo la disputó? A ver el hombre. ¿En 1992 contra Palmeiras? No, no señor. ¿Alguien sabe la respuesta? A ver, él se animó otra vez. ¿1993 Palmeiras? ¿1993 Palmeiras? No, tampoco. A ver, ¿la tiene? La primera vez es de 1998 contra Palmeiras. ¿1998 contra Palmeiras? Tampoco, no. Cambiamos la pregunta. Entonces vamos en este momento con... ¿Qué jugador del Deportivo Cali hizo el gol en el partido en el Monumental contra River Plate? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. ¿Maller 3er Moreno? ¿Maller 3er Moreno dicen por acá? No. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El play marino. Preciado. Vámonos con una más fácil, vámonos con una más fácil. ¿Qué les parece? A ver, ¿en qué año fue la estrella número 5 del Deportivo Cali? ¿En qué año fue la estrella número 5? En 2015, ¿no? No, esa fue la número 9. ¿Cuándo fue la estrella número 5 del Deportivo Cali? A ver, muchachos. ¿96? ¿96? No. En el 86. ¿86? ¡No! Estos hinchas del Cali, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? A ver, no quieren la camiseta, no quieren la camiseta. En el 74. Vamos a ver, entonces hagamos una más fácil. A ver, ¿cuál es el goleador histórico del Deportivo Cali? Él ya ha pedido Gallego, ¿no? Pero no me dice el nombre. Vamos a ver. ¿Qué dicen, qué dicen? ¿Entra o no entra? Le pegó, le pegó a la que me hizo. Yo digo que pase, yo digo que pase porque ahí le metió el esfuerzo. ¿Cómo? Ya ha pedido Gallego, ¿no? Sí, ya ha pedido Gallego, es correcto. A ver, a ver. Si me dicen el nombre completo, si no, vamos con él. ¿No? ¿Nada? ¿No? A ver. No, 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 no. Listo, vámonos con el hombre. Listo. ¿Carlos Alberto Gallego? No. Listo. Jorge Ramírez Gallego. Listo, venga para acá, Marcelo, venga para acá los finalistas. Listo. Ahora sí, con el patrocinio de Tribuna Verde vamos a entregar esta camisa retro del Deportivo Cali. Aquí estamos con quién. Juan David. Juan David y con... Omar. Omar, Juan David y Omar. Vamos a ver cuál va a ser el feliz ganador de esta camisa retro del Deportivo Cali. Entonces, vente para acá, Juan, vente para acá, Juan. Ayúdame ahí con el micrófono. Sí, señor, le ayudo. Entonces, es muy sencillo. Es muy sencillo, muchachos, pónganle cuidado. Vamos a hacer primero que todo un reto de gimnasia cerebral. El que mejor haga ese reto de gimnasia cerebral, se lleva su camiseta del Deportivo Cali. Listo. Entonces, Juan, tenme por acá. La dinámica es muy siguiente. Ustedes van a tener que hacer lo mismo que yo voy a hacer en el menor tiempo posible. Listo. Entonces, muy fácil y sencillo. Ya. Mano derecha la van a poner de esta manera. Mano derecha la van a poner de esta manera. Listo. Y la mano izquierda la van a poner de esta manera. Listo. Ojo. Tienen que pasar dos retos de estos y no se pueden quedar. Van a pasar dos retos de estos y no se pueden quedar. Tienen posibilidad de equivocarse dos veces. Si se equivocan, perdieron. Listo. La dinámica es muy sencilla. Cada vez que yo diga cambio, vamos a cambiar las manos de posición y lo vamos a ir haciendo más rápido. Listo. No se pueden quedar. Entonces, mano derecha así, mano izquierda así. Hijo, cambio. No. Vea, el dedo afuera. Yo no tengo el dedo afuera. Segundo. Ambos se equivocaron. Primer turno. Vamos a ver. Cambio. Cambio. No, no, no. Cambio. Por ahí el hombre la va cogiendo. Cambio. 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 Muy difícil. Sí, muy difícil. Cambio. Cambio. Se quedaron. Vamos al siguiente reto. Ambos se equivocaron. ¿Está difícil? ¿Más difícil que las preguntas? No. ¿Está fácil? Ah, pues yo creo que no la cogen una muy bien. Sigamos. A ver, sigamos. Siguiente reto. Vamos a ver. Mano derecha así. El que gane esta, ya, se lleva su camiseta para no ponerla a esperar. Mano derecha así. La mano izquierda de esta manera. Listo. Y es lo mismo. Vamos a cambiar las manos de posición a medida que yo diga. Listo. Cambio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cambio. ¿Qué pasó? Cambio. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo pesca en los dedos? Cambio. No, 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 no. Se quedaron, se quedaron. Cambio. Más rápido. Cambio. Más rápido. Cambio. Más rápido. Cambio. Más rápido. Cambio. 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 La camisa va a tocar. ¿Qué? Que para mí, gracias a la gente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Vamos a regalarle de alguna manera. Así que. Sí, sí, sí. Joga la vieja confiable. La vieja confiable, Juan. Ah, bueno. Piedra, papel o tijera. Listo. Y ese se la ganó. Listo. Entonces, muchachos, piedra, papel o tijera. El que gane dos de tres, se lleva su camiseta. Dos de tres. Entonces, voy a contar uno, dos, tres, piedra, papel o tijera y lo sacan. Listo. Uno, dos, tres, piedra, papel o tijera. Perfecto. Una. Uno, dos, tres, piedra, papel o tijera. ¡Bum! Y se puso bueno, se puso bueno. Uno, dos, tres, piedra, papel o tijera. Muy bien. Se la ganó el hombre por acá. Nuestro feliz ganador, Juan. Pregúntemele ahí, Juan. Bueno, ¿cómo es su nombre? Juan David Viera. ¿Qué fue lo más difícil del reto? La pregunta. ¿La pregunta es muy difícil? Sí. Pero venga, le digo. Muy enredado. Pero venga, le digo. Estaban bien enredados con la historia del Cali. Me extraño. Sí, muy enredado, la verdad. Para ser el equipo de uno, muy enredado. Y también, pues es que es el colmo que la gente no sepa cuándo el Cali llegó a una final de Copa Libertas por primera vez. Claro, claro. Y también es el colmo que usted no sepa que Gallego se llama Jorge Ramírez Gallego. No, pues yo solo había escuchado, Gallego. Bueno, pero está bien, sí, porque por lo menos el apellido y eso lo salvó. Sí, gracias a Dios. Cuénteme, ¿qué le parece la camiseta que se acaba de ganar? No, pues está muy bonita, la verdad. ¿La entrega, mi señor? Está muy bonita, la verdad. Muchas gracias. Y también gracias a la gente de Tribuna Verde. Verde, muchas gracias. Está muy bonita. Bueno, muy bien. Y a Tiempo de Lincha, muchas gracias. Y a Tiempo de Lincha, muchas gracias a todos los hinchas del Deportivo Cali. Nada, que sigamos apoyando al Glorioso en las buenas y en las malas y nada, y que Dios nos bendiga a todos. Y que aprendamos la historia sobre todo también. Exacto, aprendan la historia del equipo. Bueno, muy bien, aquí cumplimos con el reto de Tribuna Verde y también con Tiempo de Lincha y seguimos con esta dinámica, ¿no? Claro que sí, Juan. Muchas gracias a todos los que vieron este video. Recuerden suscribirse, recuerden seguir las páginas de Tiempo de Lincha y gracias. No, y también sobre todo muchas gracias a toda la gente que nos facilitó aquí en el Bernabéu la presencia de hacer este concurso. Otra gente no nos abrió las puertas, así que muy agradecidos con todos. Recuerden, usted puede venir a esta cancha sintética, ya está abierta, está en muy buen estado. Así que si usted quiere venir a jugar, pues está completamente aquí en la disponibilidad para que venga a practicar el deporte un rato. Somos Tiempo de Lincha y nos vemos en un próximo reto. Hasta pronto. Chao, chao.